Te traigo otros objetos para... A ver, a ver, a ver. A ver, para ir abriendo, dice. Eso. A ver, acá. Eh, claro. Acá te la dejo, amigo. Sí, muchas gracias. Los venados, mis queridos venados de Mazatlán. Yo creo que el estar en diferentes agrupaciones tan grandes es un sueño que él cumplió y que muchísima gente hubiera querido. También creo que mucha gente cuestionó, quizás, decisiones que tú tomaste en torno a estas agrupaciones. Yo lo que quiero es ir a hacer como un recorrido entre las bases, ir recordando y preguntando el porqué de ciertas decisiones. Esta historia de la banda del recodo para mí es esta primera base. Llega la banda del recodo y obviamente viene una decisión que de pronto es a los cinco años decir adiós. Bien sabes que soy abogada, amigo, y bueno, conozco un poquito a profundidad lo que se ha sabido, lo que se ha develado a nivel legal. Pero al final del día, mucha gente se quedó con una idea del porqué. Uno, de la decisión de que te fueras, pero para mí lo más importante es esta decisión. ¿Cómo repercutió en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu casa? Por primera vez, amiga, te voy a decir qué fue lo que sucedió. Nunca lo había dicho. Mi mozo y yo llegamos al punto de pedir un aumento de sueldo. Creo que provocó una incomodidad dentro de la oficina. Cuando me suben a mí, a la oficina, y platico qué es lo que quiero, que quiero un aumento de sueldo, me preguntan qué sueldo pretendía. Lo externé y me dijeron que no, que no se podía ese sueldo, pero que se podía un sueldo un poquito menor al que yo estaba pidiendo. Entonces, dije, ok, acepto. Aquí hay algo muy importante. Antes de salir de la oficina, me preguntaron, ¿quieres que este sueldo sea el mismo tuyo y el de mi mozo? ¿O quieres que te paguemos más a ti y menos a mi mozo? Yo dije, no. Los dos trabajamos igual y los dos hacemos lo mismo. Empezó a cambiar un poquito la situación arriba del escenario. Ya sentía yo que empezaron a programar menos canciones mías. Ya no estaba Don Germán Lizárraga. Yo empecé a sentir un desplazamiento, ¿sabes? Ya no me sentía a gusto. Platico con Poncho y le digo, Poncho, ¿sabes qué? Déjenme buscarme mis oportunidades por otro lado, ¿no? Busquen cantante. Platico con un abogado porque ya sentía yo que algo estaba pasando. Tenemos una junta en la oficina y esa junta fue la que, pum, tensionó absolutamente todo. Por recomendaciones del abogado, se hicieron tales y cuales procedimientos que a ellos no les gustaron. Y te voy a decir algo. Hoy, el Carlos Saravia de hoy, Ingrid, no lo hubiera hecho. Era un joven inexperto en cuestiones legales. Nos vamos, ya la situación se tensó, nos vamos y empiezan ellos a ensayar con Alejandro Ojeda y con Alex Villarreal. Se da la gira, ya no me llaman, ya no se hace y se dio todo. Pongo una demanda laboral. Lo único que yo quería era poder trabajar. Yo me callé. Y gracias a que me callé, la gente pensó un montón de cosas de mí. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, Carlos Saravia acepta entrar al proyecto de Recoditos.